¿Sueñas con ser gerente o proyectarte hacia un emprendimiento en un negocio de alojamiento? La especialización en gerencia estratégica para modelos innovadores de alojamiento de la Universidad Externado de Colombia te da herramientas para hacerlo a través de un programa generado a partir de cuatro módulos. El primero, te damos herramientas de gestión y transformación digital para poder vender tu hotel todo el año. También las diferentes alternativas y nuevos modelos de negocio. Adicionalmente, somos fuertes en la mitigación de riesgos ambientales, de manera que podamos aportar a la comunidad local y dar una experiencia 10 a tus colaboradores. Además, te vas a nutrir de las diferentes maneras innovadoras que vienen a partir de las tendencias. Estudia con los expertos más innovadores de Colombia y de Latinoamérica. ¿Qué estás esperando? ¡Inscríbete ya!